Muchas gracias por su pregunta. Nosotros, desde que nos enteramos de la eventual preparación de una caravana masiva que se estaría realizando a mediados de enero, en diciembre iniciamos todo un recorrido de reuniones a nivel técnico, donde participamos todas las instituciones de gobierno y se invitó desde el primer momento también a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, OIM, ACNUR y UNICEF a ser parte de este mecanismo que nos permitiera estar preparados para el abordaje preventivo y la logística necesaria para atender la caravana. En ese sentido también se sostuvieron diversas conversaciones y comunicaciones con las autoridades de los gobiernos de México, Honduras, El Salvador, donde Guatemala lideró este proceso para un abordaje transnacional y regional del ámbito del tema migratorio. En ese sentido, cabe destacar que se estableció una reunión intersectorial celebrada en Cancillería el martes 22 de diciembre para hacer un llamado a la programación integral de la caravana eventual que se estaría realizando el 15 de enero. Se realizó una reunión intersectorial de seguimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 8 de enero para hacer énfasis en que dicho flujo masivo de personas tendría grandes posibilidades de concretarse y por lo tanto comprometernos todos a apoyar el objetivo de disuadir, atender y retornar de manera segura a las personas que quisieran formar parte de esta caravana. Posteriormente, se hicieron las reuniones con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos de América y México para hacer una visita el 11 de enero a la frontera de Corinto, Omoa, Honduras, con el fin de abordar de manera integral los temas relacionados con este problema migratorio y se establecieron algunos compromisos para poder estar listos de manera preventiva y poder reaccionar conjuntamente a este asunto. Como resultado, se publicó en cada una de las cancillerías una declaración conjunta donde existía la voluntad y el compromiso de cada una de las partes, pero principalmente se necesitaba la colaboración de Honduras al ser el estado que estaría generando principalmente este volumen y esta caravana. Nos vimos totalmente sorprendidos ya en el momento que se estaban dando estas acciones de la caravana por la actitud del gobierno de Honduras de no querer colaborar ante esta migración, a este flujo masivo de migrantes, donde Honduras se había comprometido a poner, disponer de un grupo significativo de elementos de seguridad para disuadir la caravana de su egreso de Honduras hacia fronteras guatemaltecas. Nos vimos sorprendidos porque lejos de ejercer ese carácter de disuasión para evitar que ese flujo se proyectara hacia Guatemala se dio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras, donde lamentablemente vimos cómo de manera violenta ingresaron, violentando la soberanía territorial guatemalteca, las personas participantes de esta caravana. Nosotros en el marco del CA4 se exige el cumplimiento de un proceso migratorio, regular, ordenado, formal, seguro, donde cada persona tiene que pasar con su documento de identificación, un documento de viaje y por los protocolos de bioseguridad se exige también, como en Guatemala, así como en otros países, que se cumpla con el protocolo de presentar su prueba PCR de COVID-19. Vimos algunos grupos de personas que estaban entregando documentos de PCR falsos, los cuales no garantizaban la seguridad de los habitantes del territorio nacional y por lo tanto se establecieron todos los protocolos que se habían indicado en las reuniones preparatorias. México ya había informado, como todos lo habíamos hecho a través de la declaración conjunta, que no íbamos a permitir el ingreso ilegal e irregular de ningún participante de las caravanas. México, a su vez, fue muy firme y tiene destacados ya elementos de las fuerzas de seguridad nacional mexicanas, como de salud y migración en las fronteras, y lo que estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Por lo tanto, le solicitamos proactivamente y amablemente, de una manera muy respetuosa al gobierno de Honduras, que colabore y actúe de manera proactiva con sus socios, con sus aliados, vecinos, para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana para poder minimizar el impacto eventual que pueda darse. Hemos recibido manifestaciones de apoyo ya del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de México, quien nos está apoyando también con buses para el traslado digno, ordenado y regular de los hondureños a su país. Nosotros no estamos en contra de la migración ordenada, regular y segura. De hecho, el día de ayer, personeros y representantes del Instituto Guatemala Migratorio se reunieron con líderes de la caravana para exhortarlos a que pudiesen regresar a frontera a entrar de una manera formal, regular y legal a nuestro territorio. Nosotros tenemos que salvaguardar a los habitantes del territorio guatemalteco. Tenemos información de que 21 hondureños han llegado a nuestros centros de atención, de salud y 21 personas hondureñas resultaron positivas de COVID-19. Nos preocupa de sobremanera que si 21 personas que asistieron a estos centros de salud resultaron el 100 por ciento positivas, que más personas de esa caravana puedan estar con COVID-19 y por lo tanto es imperante que podamos ser responsables en el tratamiento de una migración ordenada y segura. Y como lo dice el protocolo de salud de bioseguridad, debe presentarse la prueba de PCR antes y previo el ingreso a nuestro territorio nacional. Bueno, nosotros estamos con toda la apertura del caso para poder trabajar de manera proactiva y constructiva con el gobierno de Honduras, a quien apelamos y hemos apelado ya a través de comunicaciones, no solamente nosotros estamos conversando con el gobierno de Honduras, sino también las agencias del Sistema de Naciones Unidas en materia migratoria y los países vecinos también que suscribimos esa declaración, estamos comprometidos con hacer un abordaje integral, regional, transnacional para que todos pongamos de nuestra parte. Así que esperamos una respuesta positiva en ese sentido de parte del gobierno de Honduras para evitar y suadir a nuevas caravanas que puedan ingresar de esta manera, porque al final de cuentas se pone en situación de vulnerabilidad a la gente, pero principalmente a las niñas, a los niños y niñas y mujeres que están cruzando de esta manera irregular, dadas todas las consideraciones negativas que se dan en torno a esto. Nosotros ya habíamos establecido con el gobierno de los Estados Unidos un acompañamiento de campaña de comunicación preventiva para desincentivar la migración irregular e insegura, haciéndole ver los riesgos que tienen en su tránsito, tanto por la trata de personas, los vejámenes a los que pueden ser sujetos y también en los peligros que tienen los coyotes por ser considerados prácticamente un crimen organizado en el cual se gestan muchos de los peligros a los que están sujetas las personas que están migrando. En ese sentido, se ha venido haciendo una campaña que nosotros pedimos también que fuera una campaña regional, que se regionalizara, puesto que no solamente son los guatemaltecos los que quieren migrar, sino también los de los hermanos países que atraviesan nuestro territorio nacional para poder llegar a tener la posibilidad de entrar a territorio norteamericano. Así que hemos estado en esos mecanismos preventivos disuasivos para poder ir evitando y haciendo conciencia de los peligros del trayecto. Pues, como lo manifesté hace unos momentos a la pregunta que me hacían, nosotros lo que necesitamos ahorita es una actitud proactiva y constructiva de parte del gobierno de Honduras para el abordaje de carácter humanitario de esta crisis migratoria. Nosotros estamos totalmente abiertos a poder recibir la comunicación, información y todas las propuestas que el gobierno de Honduras tenga para el abordaje de esta caravana y evitar también las otras posibles caravanas que podrían estarse elaborando en los próximos días. Necesitamos, obviamente, como bloque regional estar unidos en este tema con Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Tenemos que unir esfuerzos para el abordaje responsable del fenómeno migratorio de cara a una eventual crisis humanitaria, que es lo que queremos evitar. Bueno, de hecho, si ustedes se dan cuenta, la caravana ingresó de manera abrupta, violentando la soberanía del territorio nacional. Se han estado haciendo retenes de parte de las fuerzas de seguridad para poder pedir el ingreso regular y ordenado y poder pedir las pruebas. Y ahí nos hemos topado con que se han identificado que hay algunas mesas de centros donde dice prueba de PCR y se les cobra, pero no se le hace la prueba de PCR, sólo se le entrega un documento y se le cobra a los migrantes, a las participantes de esta caravana por entregarles un papel que es totalmente falso. Y por lo tanto, no nos garantiza que la gente que está ingresando a nuestro territorio está ingresando cumpliendo con el protocolo ordenado, que es sumamente importante para garantizar la salud de nuestros habitantes guatemaltecos. Bueno, nosotros hasta el día de ayer a mediodía se tenían un cálculo de mil 383 personas retornadas y al día de hoy por la mañana ya estamos llegando prácticamente a mil 500 personas retornadas. En este sentido, los mecanismos de retorno se han hecho a través de la Organización Internacional Migratoria, quien dispone de algunos buses con un procedimiento de entrevistas para poder darles un retorno voluntario asistido. Por el otro lado, agradecemos la cooperación del gobierno de México, quienes a través de la Cancillería y el Instituto Migratorio Mexicano nos proveyeron de cuatro buses grandes para poder retornar de manera voluntaria, digna y ordenada a las personas que estén dispuestas a regresar a territorio hondureño. Esperamos que más gente, más personas quieran retornar en las próximas horas.